Y esta es la cumbia de mi tierra Con mucho sabor Los gobernistas Para ti chiquita Ay el amor Es cosa tan rara en la luz Alegría, desilusión Hay cosa tan rara en la luz Como lluvia con sol en la luz Luz que envernece el alma en la luz Hay cosa tan rara en la luz Lágrimas en la almohada en la luz Es ternura y pasión Y con mucho sentimiento Del grupo Los gobernistas Para ti Es dulce como miel Amor, amor Amargo como miel Amor, amor Tan bello como el sol Amor, amor Triste como un adiós Es dulce como miel Amor, amor Amargo como miel Amor, amor Tan bello como el sol Amor, amor Triste como un adiós Cumbia Cumbia Y de México Para todo el mundo Los gobernistas Es dulce como miel Es dulce como miel Amor, amor Amargo como miel Amor, amor Tan bello como el sol Amor, amor Triste como un adiós Es dulce como miel Amor, amor Amargo como miel Amor, amor Tan bello como el sol Amor, amor Triste como un adiós Ay, amor Si supieras como estoy sufriendo Los sincopes, preciosos Ay, amor